¡Hola alumnos de YouTube! Esta semana los invito a conocer qué es, una almohada. Espero que les guste. Una almohada, o cabecera, es una pieza mullida en la que se apoya la cabeza durante el sueño. La almohada, se coloca sobre el colchón, en la parte superior de la cama y se viste a juego con esta. Su objeto es mantener recta la columna vertebral rellenando la concavidad del cuello para relajar la nuca, evitar tensiones musculares, disminuir el estrés acumulado durante el día y ayudar a conseguir un sueño agradable. Su nombre proviene del árabe Andalusi. La raíz de esta palabra es, Had, que significa, lado o mejilla, así que se relaciona semánticamente con el hecho de apoyar la mejilla o descansar de lado. Al principio fueron usadas por la clase alta, y han sido encontradas en tumbas del Egipto Antiguo. La dificultad de tintes sofisticados y técnicas de costura, conduce al desarrollo de estas, como una forma de arte, con modelos sumamente decorados originarios de China. Estos modelos llegaron siglos después a la Europa medieval. Con la revolución industrial, llegó la fabricación en serie de piezas textiles decoradas, que acabaron por extenderse a este rubro. Las almohadas tradicionales chinas, son cajas hechas con materiales duros como piedra, madera, metal o porcelana en vez de rellenas de tela. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos. ¡Gracias! ¡Gracias!